Hola a todos, desde Cocina de Martina quiero daros las gracias porque ya hemos hecho un año en el canal y porque somos casi mil suscriptores y sin vosotros esto no hubiera sido posible. Por eso os lo agradezco de todo corazón. Encendemos la velita y lo celebramos. Gracias. 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 Gracias.